oración para iniciar un mes lleno de bendiciones en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre de amor te doy gracias por este nuevo mes que comienza y vengo a entregártelo en tus manos para que guíes cada uno de mis pasos los de mis hijos familia y amigos y seres queridos durante este tiempo te pido de corazón que tu bendición sea con todos nosotros desde el inicio hasta el fin padre santo te pido que en este mes nos ayudes a cumplir nuestros objetivos y nos des la sabiduría para cumplir con éxito nuestras metas para nuestro beneficio sin hacer daño a los demás bendice nuestra salud y danos el conocimiento necesario para realizar los cambios en nuestros hábitos y tener una mejor calidad de vida pido que tu protección y cuidado esté sobre nosotros guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos ayúdanos en nuestras labores trabajo y estudio y que podamos mejorar y obtener ingresos dignos para el sustento de toda la familia y progresos acordes con tu buena voluntad padre de amor te pido que este mes veamos tu gracia sobre nosotros y nos permita subir un nuevo escalón en nuestro crecimiento espiritual en el nombre de jesús amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén